Va nomás el envío, afuera, remate de Diarte, gol, 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 del Pirata, qué golazo, el córner atrás como venía, la tomó Diarte de volea, la clavó abajo, el palo zurdo del arquero que no pudo hacer nada, y en 21 minutos, Belgrano con este golazo, es para aplaudir, claro, aplaudan papá, qué golazo, Diarte, 2 a 0. Bueno, Belgrano en los últimos dos partidos hace todos golazos, y de afuera del área, a excepción del penal que convirtió Vegetti con Unión, en vez de pegarle el zurdo García para un gol olímpico, la levantó el diestro Sánchez, que en una acción preparada, la puso sovidita para el zurdo que esperaba en el borde del área en la zona del rebote, gol soñado de Diarte, volea espléndida, perfecta, la agarró de lleno, le dio efecto, le dio potencia, de dirección, y la clavó contra el palo de un arquero que estaba tapado.